Bueno mi gente de Capisco, aquí me encuentro en Baní, con mil ciudades franjuras, ¿sí es verdad? Bienvenido a Varsovia y acabado, en este momento lo está viendo, estamos juntos en este lugar, en la capital del mango y la capital del dulce, Baní. Y mujer hermosa también, con fichas ahí que vamos a jugar. Está de doble C a la mesa. Bueno, la cosa arrancó bien. Ajá, ¿cómo? Arrancó bien. ¿Usted está actualmente diputado? Actualmente somos diputados. ¿Por el PLD? Éramos por el Partido de la Universidad Dominicana. ¿Éramos ya? Ya no, porque tuvimos que tomar una decisión después de seis meses que enviamos una correspondencia al comité político y durante todo ese tiempo no nos contestaron en seis meses. ¿Usted fue ignorado por el PLD, lo que usted me dice? ¿Por las autoridades del PLD? Así es, en el sentido de que no tomaron en consideración nuestra correspondencia obligada. ¿Usted está consciente? ¿Usted va a competir contra un senador actual y una gobernadora? ¿Usted tiene fortaleza económica y en todo sentido la palabra para competir con esas dos personas? Ya la campaña está finalizando y hemos llevado un proceso de campaña y vamos a ser senador porque el pueblo me tomó la decisión. Cuando yo puse el oído en el corazón del pueblo, me dijo el pueblo, a donde tú vayas, Mercedes, ahí te vamos a apoyar. ¿Usted cuenta con los votos del PLD? Tengo más del 50% de las bases del PLD que están ahí sin ninguna posición y sufriendo. Y entonces yo lo representaba porque yo tenía el único legislador que yo creo que a nivel nacional tiene una oficina abierta desde el año 2000 cuando fui candidato a senador. Sí, porque esa otra, ustedes aparecen ahora para buscar votos. ¿Ustedes de los candidatos que siendo diputados bajaban a la base? Siempre por eso. ¿Dónde vive usted? Por eso, aquí en La Mella, 47. En La Mella. ¿Y la gente tiene acceso a usted, aún como diputado? Pero la oficina política mía está ahí, 16 años. Cuando yo me levanto me encuentro con los muchachos ahí. Y los grandes casos es que es una oficina que no está en un segundo nivel, sino que tiene esta rampa, tú, nosotros vamos allá ahora. Y tiene rampa para los que tienen impedimentos de movimiento. Usted tiene un eslogan que se dice, Vanille de todos. ¿Por qué ese eslogan? Porque Peravia es de todos. Ajá, pero Peravia es de todos. ¿Por qué? Porque una sola familia ha querido tenerlo todo en sus manos. Todo el partido, la inversión dominicana, el gobierno, todo. ¿Cuál es la familia? Está como confundido. Yo soy de aquí. ¿Cuál es la familia? Bueno, pues, si tú vienes, hay algunos anuncios que han dicho. Ajá, que cuando tú llegas a la provincia, te dices una muerta ahorita y tú vas a decir, ¿a qué provincia ves viendo todas las vallas lo que tú vas a decir? Ajá. Como dicen algunos, es de la ciudad de Los Guerreros. Ajá. ¿Y usted quiere cambiar eso? El pueblo. El pueblo. ¿De qué corrente era usted en el PLD? De Leónel Fernández. Ah, ya entiendo. Usted es la cuadradura de Leónel. Juego yo, ¿verdad? Ajá, es por ahí que vienen las cosas. ¿Cuál es la propuesta tiene usted de llegar a ser el senador? Fíjate, nosotros tenemos, aquí en el Centro Perellos hizo la presentación de la agenda legislativa. Y nosotros presentamos una agenda legislativa donde ahí tenemos como primer punto, es el Consejo, es el Consejo de Desarrollo Provincial de nuestra provincia que está en la Ley de Estrategia de Desarrollo Nacional. Con la conformación del Consejo de Desarrollo Provincial, nosotros vamos que la cabeza política de una provincia es el senador. Y como cabeza política de la provincia, no va a ser una cabeza sola como ha estado funcionando hasta ahora, sino una cabeza política donde jugarán su papel, el tronco que será la justicia, los diferentes ministerios que tienen que velar por el desarrollo de nuestra provincia. Los sectores religiosos y además, como extremidades, las diferentes agrupaciones, las juntas de vecinos, las juntas de agricultores que tienen una queja muy grande permanentemente con el problema de agua que tenemos. Y en este Consejo de Desarrollo Provincial, todas esas extremidades, los diferentes sectores estarán jugando un papel. No tomaremos una decisión solo, sino en consenso, como dijo, esto va a venir una familia. Y como puede haber de todos, todos y todas tenemos que tomar el gran programa de desarrollo. ¿Qué te dicen las encuestas? Las encuestas en este momento, las últimas que manejamos, estamos en 63.4%, 63.4% en este momento. Y además, si tú sales a la calle y haces una encuesta, las encuestas están por encima, están muy por encima ahora de la percepción de la calle. Hay un voto culto, todo el mundo, o sea, que hay mesías, tú tienes más del 70% y en realidad cuando hacemos las mediciones así a la cell y todas las mediciones que se han hecho, estamos alrededor de los 70%. La gente entiende que en la provincia de Peravia hay mucha delincuencia y que se ruega con mucha droga. Es así realmente. Fíjate, Valsovia, se vendió como que valiera una franca de droga y no es así. Nuestra provincia es una provincia de hombres y mujeres trabajadoras, aquí han acontecido hechos por coincidencia, pero fue más la publicitar y darle, de hablarlo, a mí muchas veces hasta por intereses personales. Juego yo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad tú? Yo tengo una, ¿verdad? Yo tengo una, ¿verdad? Y tú tienes una también. Y una también. Pues mire, díganle adiós a su cámara y usted díganle adiós a suya, que usted acaba de perder. Díganle adiós a su cámara. Bueno, mire lo que le pone a la gente de Munez. Aquí todo el mundo gana, mire, mire. Gracias. Aquí hay una batida de chocolate. Mire, mire. No te fui temblando. Mire, mire. Amo ganando. ¿Y qué fue lo que le enviaron con mi acabada? Vá, acá ven. Me han llegado unos dulces aquí, señor. Yo que estoy haciendo dieta, pero... Para que tú veas. Este es mío, ¿verdad? ¿Y cuál es el de acabada? El más chiquito, el de acabada. El acabado, el más pequeño es el tuyo, ¿eh? Pues gracias, gracias, mis llaves, por esto.